2, 3 manos, me muevo, eso es, pego arriba, pego abajo vamos, ahí, ahí, poquito a poco vamos sumando la potencia poquito a poco, eso es, cambio rápido vamos allá, sigo, no se me caen las manos eso es, hago mi serie, me muevo, pego abajo, pego arriba, cinto, golpeo, me muevo vamos chicos, eso es, eso es, bien, 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 bien vamos allí, vamos, 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 vamos vamos chavales, vamos, 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 no me duermo vamos a pegar duro ahora, vamos vamos, cambio de saco, bien, 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 chicos, vamos 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 allá, vamos Sergio, pego duro, duro, duro ahí, hinko la mano, hinko la mano bien, 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 cambio de saco, vamos, 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 sigo 2, 3 manos y me muevo, que nadie se quede delante del saco ahí golpeando pego y me muevo, cinto, golpeo, me voy vamos allá vamos, 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 que sufra el saco bien, bien, cambio, vamos, 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 chicos golpeo duro, golpeo duro, vamos allá, vamos vamos, Sergio, vamos, Dani ahí, hinko la mano, eso es bien, cambio vamos, vamos, que no se duerma nadie, que no se duerma vamos, ahí, eso es bien, 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 bien vamos, duro, duro, duro hinko la mano, hinko la mano bueno, vamos, seguimos, 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 vamos, vamos, vamos a nadie se le caen las manos, vamos, golpeo duro ahora, vamos, 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 vamos mano que no golpea, arriba, mano que no golpea, no se me cae vamos, Dani, golpea duro bien, rápido, 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 eso es vale vamos allá ahí eso es, sí señor, vamos, 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 vamos dos, tres manos y me muevo, eso es ahí, me voy con la guardia arriba, eso es cambio el paso al otro sitio también, bien vamos allá ahí, golpeo poco, pero golpeo duro bueno, 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 buena, buena, buena vamos, 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 no lo dormimos, no dormimos, ahora vamos, Sergio, vamos, Sergio, vamos, Dani bueno eso es, ahora aquí cojo aire, golpeo y me muevo ahí vamos duro, duro, duro vamos, eso es bueno, cambio de saco vamos, vamos, chicos manitas arriba manitas arriba, no se nos caen las manos, eso es vamos ahí bien duro, 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 duro golpeo con todo cambio, vamos allá trabajarlo todo ahora golpeo duro eso es, Sergio ahí, hincón la mano vamos, Dani cambio de saco golpeo y me muevo dos, tres manos y me voy meto una mano y cambio el paso a otro lado golpeo, golpeo cinto ahora golpeo duro mano que no golpea, eso es si no se me cae cambio de saco vamos ahí ese cambio que se vea, que se vea vamos, Dani con todo, con todo vamos, vamos eso es cambiado de saco vamos vamos allá vamos allá ahí, ahí, ahí bien, 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 bien cambio de saco vamos, chicos ahora es cuando tengo que recuperarme golpeo y me voy ahí, no me quedo delante del saco buena, 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 buena vamos, chavales pasos cortos pasitos cortos pasitos cortos pasitos cortos vamos allá venga, 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 venga que nos quedamos nos quedamos nos quedamos en el camino eso es cambio de saco vamos allá, chicos dos, tres manos dos, tres manos y me voy me muevo en el saco eso es trabajar combinaciones y moveros cinto, golpeo aquí es cuando cojo cuando cojo aire golpeando y moviéndome y me preparo para cuando pite ahora me planto y golpeo golpeo, golpeo, golpeo eso es con todo y pego abajo pego arriba cambio de saco vamos allá otra vez otra vez cojo aire aquí moviéndome golpeando manos sueltas vamos 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 eso es buena vamos allá chavales ya queda poco vamos 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 Muy buena, muy buena, muy buena